Recuerde que esperamos 15 grados para hoy aquí en la capital y que estamos pendientes, por cierto, de las cosas que suceden con la selección chilena allá en Brasil. A propósito de la Copa del Mundo, Diego Maradona está haciendo un programa, mientras dura el Mundial, Ximena, que se llama Desurda. Lo hace en Telesur, por ende se ve en todo el continente, y lo hace en compañía de Víctor Hugo Morales. Además, ayer parte del contenido del programa fue leer una carta escrita por un singular personaje, nada más ni nada menos que Fidel Castro. Vamos a escuchar. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina. Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano. Y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosos futbolistas de nuestra América. Te menciono a la pasada, futbolistas que descubren cualidades y tanto han divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino que ustedes representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro. Gracias, Fidel. Carta bastante emotiva para Maradona, considerando que son amigos de hace mucho tiempo. Desde hace, por lo menos desde el 87 creo yo que son amigos. Cuando él viajó por primera vez a Cuba. Uy, qué sé, qué sé. Sí, sabe mucho realmente. Y leída con ese tono de Víctor Hugo Morales, que era su compañero de programa, un periodista deportivo de años en Argentina. Así que tenía toda esa carga emotiva.